El Sol con Soledad de protagonista dirigida por Ariel Piluso y entre la comedia y las canciones existieron los momentos especiales. Por ejemplo, las escenas de montaña. Pero lo mejor a juzgar por Soledad fue el rato. Tengo que estar con los rios y con eso. Me va a estar bueno. Estas son las primeras imágenes que se ven en la tele de las secuencias de riesgo que fueron, para los integrantes del elenco, las más divertidas. Para Soledad, la rutina de la filmación puede por momentos resultar un poco aburrida. Por eso, cada vez que habla de la edad del Sol a Clara, no sabés lo que son las escenas del rafting. Ahora, lo sabemos. ¡Vamos, vencidos! ¡Vamos, vencidos! Me divertí y se diviertas. Niña, te quiero decir... ¡Corte! 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 Muy buena. ¡Ah, pero! ¿Salió buena? ¿Puedes creer? Vení, por favor Presénteme a todos tus compañeritos del elenco Vengan, chicas Chicas, chicas, vengan ¿Quiénes son estas chicas que corren con vos? Se presenten ellas ¿Presentación en sociedad, chicas? ¿Será este García Sotubro? Por favor, conocidísima señora Karina Dali También muy conocida de muchas películas Vamos a conocer al resto del elenco, vengan, chicas Acá están los buenos, los malos, ¿cómo es? Está todo mezclado ahora ¿Eh? ¿Está todo mezclado? Sí, ahí están todos mezclados, sí Bueno, vos podemos dividir los bandos Tipos atípicos para decir que A mí hagan un poquito de la ficción A ver cómo se pelean Bueno, acá tenemos a vos y los ladrones A ver, ¿quiénes son los ladrones? Aquí le tenemos ¿Vos sos ladrón? ¿No te avergüenza? No, para nada, estoy actuando ¿Tu nombre completo? Luis Aranofsky Eso, miro, mirá ya porque esto es para la familia Bueno, vamos adelante entonces Estamos en esta, robando Y acá tenemos al otro ladrón ¿Qué tal este ladrón? Y acá, medio así, medio degenerado, medio sacado Pero bien, tranquilo ¿Le vas a hacer algún daño a la nena? No, la raptamos nada más ¿La raptan? Sí, nada, pero todo bien, hacemos un trato Acá tenemos al coordinador de San Isidro A ver, el coordinador San Isidro, ¿puedo bajar, por favor? Bueno, a ver, vení, vení Charlemos Vos tenés que hacerle la historia Bueno, su nombre es Ramiro Pero bueno, en el personaje es Bobby Soy el enemigo de Arequito Tanto enemigo no ¿Vos sos el que inventaste la cancioncita? Yo no inventé... Sí, puede ser, puede ser, que se inventó la cancioncita también ¿Podemos armar los dos grupos? A ver, acá creo que estamos San Isidro ¿Puedo armar el grupo de Arequito y San Isidro o es todo San Isidro esto? ¿Este es el grupo enemigo? Este es Arequito A ver, vení, Arequito, ponete este ladrón, Arequito, por favor ¿Quién es más de Arequito? Vengan, Arequito, vengan, Arequito, por favor A ver, Arequito A ver, acá creo que están calentito No, que no esperan A ver, acá es un torrecito ¿Qué están aprendiendo a hacer los perdedores El aroma del culito? Marahona, curalleta Si te das con la de Quito Si nacen los perdedores El aroma del culito ¿Qué están aprendiendo a hacer los perdedores Si sigues comiendo? Vaya un poco de paz, vení, Soledad Prenda de paz Presentame acá a los chicos de San Isidro Aunque sean tus enemigos en la presidencia El nombre del personaje de ella es Cecilia Es una persona que me sigue mucho Me persigue A ver, vamos, me vamos acercando Permiso, permiso, permiso A ver, vamos a ver quiénes son ellos Es también San Isidro A ver, ¿qué son los representantes? ¿Tu nombre aprecio? Sebastián Dale, que esto es para la familia Hola, familia Flavia, hola, un beso Vanessa de San Isidro Francisco de San Isidro Paola de San Isidro Natalia de San Isidro ¿Qué tal? Gastón de San Isidro Geraldín de San Isidro Muy bien, Geraldín Martín de San Isidro Juan de San Isidro Y vos ya te presentaste y cantaste todo Perfecto, este es el grupo de San Isidro ¿Me mostrás el grupo de Arequitos, por favor? A ver, te presentan solo Porque yo me tengo que ir a filmar Me están llamando ¿Tenés que ir a filmar? No, un minuto, un minuto y ya terminamos Venga, acérquense Hagan como para la foto A ver, los nombres cada uno Matías Nicolás Ornella Matías Mirta Natalia Juan Cruz Bueno, el cantito otra vez puede ser Y nos despedimos, dale Uno, dos, tres ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué está calentito? No te lo esperaba Y te mostré el quito No me están y si no Están atendiendo ¿Qué le va a pasar? Si me voy a dar Una llena Y me voy a dar Me merezco más lindo, ¿eh? Hacemos una pausa Ya volvemos Para mí habrás muerto Yo te pido Que me lo hagas saber Quiero estar despierta Porque si te vas Yo quiero creer Que nunca vas a volver Ella viene de pasar Toda la situación terrible Y yo le dije ¿Qué te tienes que andar con ese? Entonces voy a estar calentando Escuchame, todo lo que tú Tienes que dormir y bombé Rosita Se va a poner el zumbiru Porque ahora vamos a hacer Vamos a subir a la montaña Y tenemos que ir con los de San Isidro Y nos van a matar Estamos muy embroncados Con esos chicos Los canta Pero este es un momento muy especial Le vamos a presentarle a alguien Así que vos te robás el corazón de Soledad Mirá, mirá la cara de susto Y sí, más o menos, ¿no? ¿Más o menos? Bueno, Soledad, contame ¿Cómo lo eligieron? No, todos los actores eligieron por casting Y bueno ¿Vos tuviste opinión? No, no, no Yo lo conocí ya cuando él estaba elegido No, nada que ver Sí, el pulgar por arriba No, sí, es buenísimo Aparte, bueno Es un excelente compañero de trabajo Que es lo importante Y me ayuda mucho Porque él conoce más de esto que yo Desde la actuación Y bueno Bueno, pero La verdad que me ayudó bastante No, bien Te enteraste que no va a haber besos en la peli, ¿no? No, sí, sí, sí Yo sabía Yo sabía ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Giselle ¿Le podés decir algo a Giselle? Le mando un beso ¿Cuántos años tiene Giselle? 19 19 ¿Vos, esta es tu primera experiencia? ¿Qué cosa has dicho? Sí, sí, en cine, sí En televisión estuve en Cada día te quiero más En el 13 Y dejó publicidad, nada más Pero esto es nuevísimo Nunca hice nada ¿Vos sabés que son la envidia Un montón de chicos que mueren por soledad? Que ya tienen un montón de admiradores Pero que no me ha pasado nada ¿Vos querés que te van a abelazar? No, no, creo que no Cuando no le das un beso, creo que es afán Sí Además, más de amigo también Entonces Ya se conocieron Porque él lo ve un poco tímido Estuvimos ensayando en Buenos Aires Ahí lo de Flener Con una persona que nos ayudó un montón Que trabaja para La Bella y la Bestia En este momento Y bueno, esas fueron las primeras O sea, primero tuvimos, sí Reuniones para conocernos Cirola, qué tal Yo les tuve que contar mucho Y mis temas tuvieron que escuchar mucho A mí hablar Todos los que hacen de Arequito Para contarles cómo se comporta Y el tonito Y el tonito, claro ¿Vas sos de Arequito? No, no, no ¿De San Isidro? Como corresponde Soy de Arequito, sí, sí No, yo pensaba que me decías Ciro de Don Zoy Ah, yo no lo digo en la ficción Sí, sí, de Arequito ¿Sos de Arequito? Sí, compañero de ella Ah, está bien O sea, que no es un Romeo y Julieta, digamos De dos bandos No, no, no No Hay unos Romeo y Julieta Pero me parece que no terminan bien después Hay uno de dos bandos Uno de cada banda ¿Hasta cuándo se van a acercar en la película? Este es lo máximo No, hay un abrazo ¿Hay un abrazo? ¿Podemos ensayar un abracito? ¿Eh? ¿Un abrazo podemos ensayar? No Toma de mano Tampoco Nada, nada Un abracito, Ariel Una tabana de mano Lo máximo conseguimos, señores Adentro es nada más que un establo Son estas cosas que tiene el cine Porque como escuelita Se armó nada más que para la película Aquí en el medio de la nada No es así Acá estamos con Nati Con Sole Para que nos cuente Sí, así es En el medio de la nada Hay gente que, bueno Se encargó de arte Que no solamente armó la escuela Hay un montón de cosas Que hicieron buenísimas Bueno, el ocho de las banderas Las remeras Este, bueno Ahí de adentro hay una de las chicas Trabajando Impresionante Seguro Y además vos cantás En esta escena Sí, acá en este mes de hoy Pero bueno No, no, hoy no la hacemos Pero la hacemos mañana supuestamente Y sí Este, porque bueno Como que Por eso yo te decía Que lidiaba Con esto lidio continuamente En quién soy Si la Sole o la Soleada Pastoruti Porque por un lado Estoy de viaje de estudio Pero no puedo evitar Sacar el canto de adentro Y la gente también te va a ir A ver al cine por eso Y sí, sí Digamos que sí Pero quiero decirte que Uno de los dilemas Que tiene esta película Es eso también, ¿no? Es la pelea que tengo interna yo Que la tengo realmente La vida real Pero digamos Es otra cosa, ¿no? Es diferente ¿Te gusta que te acompañe Tu hermana? ¿Te gusta acompañarla? Sí, en realidad Ya estamos acostumbradas A ir a todos lados juntas Así que Están reunidas ustedes, ¿no? ¿Se cuentan todos? Sí, sí La verdad que Digamos más por todo Por la edad Que nos llevamos muy poco tiempo Así que Nos contamos todos Y bueno, siempre estamos juntas Así que otra cosa Hay novios Hay odios Amores ¿Todo eso se cuenta? Todo, todo ¿Y a la madre también le cuentan? Sí, bueno De otra forma Creo que con un hermano No es más compinche Que otra cosa Creo que Viste que esa gente Que dice mi mamá Es como mi hermana Es como que mi mamá La veo como mi mamá Bien Es otra cosa, digamos Uno le cuenta todo Pero siempre buscando un consejo Más que la complicidad, ¿no? Esa cosa ¿Y te gusta venir a acompañarnos Que no tengas que trabajar En estas escenas? Sí, digamos Es la primera vez que nos pasa Porque bueno Siempre que trabajamos Estamos arriba de un escenario Y bueno, siempre lo hacemos juntas Pero Pero no, no me gusta Estás bien igual, te quiero decir Le das apoyo emocional Sí, no Aparte ya, digamos Con todos los chicos Nos hicimos muy amigos Así que Estamos muy contentos Seguro ¿Yo no se van a poner de novio en serio? ¿Por qué no? Sí, no Porque hay un montón de adolescentes Acá hay para elegir, ¿o no? Sí, pero bueno Falta todo Ya es falto No hay mucho más Juro que no se los pregunto más Hasta que se casen No se los pregunto nunca más Me imagino ya Cuando venga el casamiento Va a ser terrible Yo ahí Vos vas a bajar el altar Y yo ahí con el micrófono A lo mejor es uno Que me conseguiste vos, che Imagina, ¿no? Que se los chicas Les pido Un cantito Algo Inspírense en estas montañas Una estrofita Una estrofita No sé qué puede ser Hace mucho que no actuamos Hace mucho, sí Déjenlo Mi corazón Que siga contento Y nada más Déjenlo Que cante alegre No quiero que tenga algún pesar Buenísimo Gracias, chicas Gracias a ustedes Gracias a ustedes Bueno, Soledad, ¿te parece que visitemos al equipo técnico que está acá comiendo? Están comiendo ahora. ¿Qué tal te trata el equipo técnico? Bien, muy bien. Trabajan muchísimo. Hay un poco de actores también acá. ¿Cómo es el clima en esta filmación? Ahora sí es un silencio absoluto porque vine con la estrella de la película. Mirá, mirá, ¿qué por ella no? La estrella no. La estrella está en el cielo y cosas. A ver, ¿qué tal es trabajar con Soledad? ¡Ay, qué susto! ¡Una cámara! De frente una cámara. Mirá, está simpática. Está muy bien, está muy bien. Es muy simpática, muy divina. ¿Eh? Bueno. A ver, se escapó alguien. ¿El productor no se escapó? No, yo no me escapé. No me escapé. Bueno, decíamos de Soledad. No, bueno, la verdad que es una sorpresa porque yo no la conocí a ella. Y tenerla como actriz creo que está haciendo un gran esfuerzo. Creo que está haciendo las cosas muy bien y realmente nosotros estamos muy sorprendidos. Creo que la gente también va a estar sorprendida. Y como persona, bueno, es maravilloso. Mirá, si el productor habló bien de vos, está todo bien, todo bien. Me trajiste a Carlada al final, la pusiste en un compromiso. Te miraba fijo, ¿viste? La sacás también, decimos lo mismo, en serio. No, es muy buena persona. Vos te empezás a hacer el distraído, empezás... ¡Ay, te sale sangre! Miren, miren, sangra este hombre. Miren lo que es ese lábio, horror. Pobre amigo. Tenemos heridos en la filmación. Tenemos heridos, sí, 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 sí. Pobre. Vamos a solcarnos acá a estas mesas, a ver, todo silencio. Acá los actores. ¿Eh? ¿Los actores? ¿Qué tal los actores? A ver, vos sos el chofer del mismo. Sí, mami, mandame un churraco, mirá lo que me dan de comer. No, bien, bien. ¿Estás comiendo? Sí, impresionante. Por favor, decís... Mirá, ahí ya estás dejando una chumleta. Dámela, dámela, dámela. Esto es para mí. Está bien. Díela a tu mamá que esté tranquila. Vieja, estaba mirando el micrófono. Vieja, mirá. Mirá cómo maten acá, en la filmación de la Sole, ¿eh? Impresionante. Está todo bien. Está todo bien, sí. El catering rico, el catering rico, la comida rica. Mirá, acá, le podemos traer acá. Se preocupan mucho, en la merienda sobre todo. ¿Atendés bien a la Sole? Por supuesto, por supuesto. ¿Todas comidas que tienen que ver con qué? Con, digo, la sopa, lentejas. Con que engordes. Sí, eso también, ni hablar. Te comemos por unos chantes. ¿Estás engordando? No podés, ¿eh? No podés. ¿La continuidad? Ah, sí, por la continuidad tienes razón, pero no. Se cortan muy bien. Tenés que hacerle comida dietética. Bárbaro, bárbaro. Y ahora, además, sonaste, no comés nunca más. Bueno, vamos a sacar un poquito más. A ver, chicos, acá los veo todos muy serios. Porque somos de suicidio nosotros. Por eso. No la bancan, porque ella es de arequito. Sorry. Tomá. ¿Eh? Tomá. 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 La Sole es de arequito. Yo voy a terminar con un romance con ella, ¿no? ¿Y me están mintiendo con el argumento? No, no. ¿Eh? ¿No? Ellos no. Ellos no. Pero terminamos amigos después. ¿Otro puede ser? A ver. Vení, vení, acercándome. ¿A qué ella habla? Quiero saber por qué esa chica habla de lejos. Vení, vení, a ver. Contame qué puede pasar acá adentro. Vení, Sole. Apretémosla. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué dijo que dijiste? Que quizás con ellos no puede ser que haya onda, pero con otros sí. ¿Sí? ¿O no? Y a ver con quién. No, no se puede decir. No, no se puede decir. ¿Eh? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá que me estés perdiendo? Está hablando del libreto de la película. Me extraña, araña, que siendo mosca no me reconozca. Está todo bien. Sí, sí. ¿Cómo es el versito? A ver. Me extraña, araña, que siendo mosca no me reconozca. Me extraña, mi tío, mi tío gordo. ¿Qué tío que suele decir esas cosas? ¿Eh? Otro dicho más. No, mi tío lo dice. No, otro dicho, qué sé yo, no sé. No sé, en la hora de pensar, siempre soy de... Me encanta. A ver, repétimelo. No, otra vez. Me extraña, araña, que siendo mosca no me reconozca. Sol es entrada de culo con Fernanda cayendo. No es mucho, pero, güey. ¿No encantaste? No sé, corte. La filmación de La Edad del Sol continúa, pero cartelera termina acá, en cartelera de lujo. Nos vemos el próximo sábado.